Regresamos a Sin Pelos en la Lengua, última parte del programa, nosotros antes de continuar con todas las propuestas que les tenemos para el fin de semana, vamos a felicitar a todos los locutores, a todos los trabajadores de radio que celebraron su día esta semana, vamos a darle un aplauso para todos, muchos compañeros de planta por acá hacen radio y bueno, vamos a felicitarlos por esta labor que están haciendo, llevando información, entretenimiento a través de todos los micrófonos. Así es, mira, un medio tradicional que según estudios es el canal para que las personas se enteren de toda esa información, de todas las noticias, así que bueno, los locutores, un abrazo, un beso y a seguir disfrutando y haciendo de este trabajo el mejor. Sí, bueno, nosotros como nos encanta que nos vean, pues estamos aquí haciendo televisión, mi amor, para que nos vean también porque ya hablamos y bueno, otro que vamos a felicitar es que hoy tenemos en la carta abierta de felicitaciones, mira. ¿Son las felicitaciones regalos? No, mi amor, aquí pura mención, mira, bueno, vamos a felicitar al programa de nuestra planta también, el café de la mañana que va a celebrar 12 años, señores, 12 años, se dicen fácil, pero esta gente ha trabajado en el staff que han tenido durante estos 12 años y bueno, mostrando contenido diferente, vamos a ver qué fiestas se inventarán para ver si nos invitan. Y si no nos invitan, nos vamos por los caminos verdes, porque vamos a buscar esa información, esos chisme de qué pasar en esa fiesta, en este evento, algo se traen, porque ellos son macolleros, algo se deben hacer. Hay que esperar a ver con qué nos sorprenden ya la semana que viene, por allí están lanzando cositas. ¡Ay, que no te cae que se vienen cositas! El hashtag favorito de muchos y bueno, vamos a continuar ya, se acabó esta parte de felicitaciones, ya oso meloso, vamos a cerrarte, porque es momento de presentarles la ruta del sabor, la polémica ruta del sabor. Muy polémica. Por cierto, ella también va haciendo como el nombre de la discordia. Vamos con la ruta del sabor, vamos a ver a dónde nos llevará esta parada. Huele a... ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! Hablando de Marie Claire, vamos a ver el siguiente material. Y hoy la ruta del sabor tiene una parada espectacular, porque es que nos vinimos a un rinconcito mexicano acá en la ciudad de las Siete Colinas. Si usted quiere saber qué se trata, véngase, porque desde ya comenzó esta ruta. Y al ritmo de Juan Gabriel comenzó esta aventura. Desde que llegas al recinto, te recibe una catrina y cada rinconcito es alegórico a un espacio mexicano. Yo debía buscar dónde estaba la persona que me iba a contar los más íntimos secretos de la Lupe y además hablarme de todos esos platillos que tendrían preparados. Un plato que tiene de todo un poco, que es el lupe mismo, que hay para probar todo lo que nosotros tenemos, un poquito de cada uno, para que no se vayan sin probar nada. Es el plato que se les piden, es que probarlo. La invitación es para que se vengan y prueben nuestra comida que es divina, de verdad que es cocina. Y bueno, no podemos decir más nada porque lo que pasa es Y si señores, todo cambió, porque después del primer trago, todo en la Lupe se veía diferente. Luego de escoger qué iba a comer entre su variado y exquisito menú, yo me decidí por unos espectaculares tacos a la mexicana y además unos nachos y unas costillitas de cerdo que habían que disfrutar sí o sí. Y luego del aperitivo, nos vinimos hacia la zona del Carioque que es el lugar favorito de todos los que vienen a la Lupe. Recuerda venir y dejar tu artista interno y cantar esas canciones que tanto te gustan. Me encanta, mira, hoy viernes, vámonos a la Lupe. Sí. Sí. Listo, a cantar Carioque un ratico. Cantar Carioque y por supuesto comer esa comida, esos taquitos, esas cosas. Sí, porque la Lupe es un lugar espectacular para pasar un día entre amigos, disfrutar, cantar, sentirnos en este rinconcito mexicano y bueno. Y recuerda que hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe, nosotros ya estamos activos acá sin pelos en la lengua testa y cambiamos de propuesta porque es hora de ver a dónde nos llevará la lista de este fin de semana. Qué plan habrá para este fin de semana testa, ya tú tienes que hacer. Sí, y lo vamos a ver en el próximo material. Si aún no reconoces este árbol, anótalo en la lista porque te voy a comentar qué hacer este fin de semana si aún no tienes planes. Visitar La Puerta es una excelente opción si lo que quieres es salir de la rutina y pasar un día diferente con amigos o familia. Puedes disfrutar del clima de montaña y alquilar carritos para recorrer toda la plaza del pueblo. ¡Ojo! Solo para niños. Visitar La Puerta es súper sencillo. Lo puedes hacer en carro particular, en moto, taxi o también en transporte público. Al llegar aquí no vas a poder evitar tomarte fotos, admirar el paisaje y ¿por qué no? llevarte un recuerdito súper hermoso o alguno de esos dulces que nos encanta y que son tradicionales del pueblo. Yo por supuesto me iba comiendo algunos mientras visitaba la iglesia, uno de los lugares favoritos de las personas que visitan La Puerta. Espero que hayas llenado tu lista de todas estas cosas que te contamos acá en Sin Velos en la Lengua y este fin de semana la pases súper genial. Llegó el momento de despedirme de este lugar maravilloso pero espero nos cuentes tu experiencia en arroba sinvelosenlalengua-tv. ¿Quién no ha pasado un día divino en La Puerta, fin de semana, en La Lagunita? Cuéntame tu experiencia más loca en La Lagunita. Si supieras que yo no he tenido así tantas experiencias loquitas en La Puerta, pero bueno, nada, el terror que me daba cuando estaba más pequeña montarme en esos barcos. Sí, bueno, La Puerta es un ícono para los maracuchos, ¿no? Maracuchos dice que a ellos les encanta la puerta, aman la puerta, aún no entendemos, debe ser el clima. Sí, el clima. Y pasar entre amigos. Hay un lugar frío cerca del sur ya también. Ajá, y además es chévere para pasar entre amigos, La Lagunita en específico es donde uno pasa un rato espectacular allí en Los Pinos, montando caballos. Y donde se sienten, no sé, en Europa. Sí, así muy, ajá, ahí están. Laguna, muy media también. Sí, esas algas, esos peces, así mientras que tú estás dándolo todo en esos barcos. Y La Puerta es un plan igualito, o sea, ¿quién no se ha ido a su chalet en La Puerta? ¿Quién no ha tenido unos traguitos de más en La Puerta? ¿Tú? Yo sí. Y bastante. Porque recuerden que hoy es viernes y usted no tiene nada que hacer. Váyase para La Puerta. Si va con el código en todo lugar de La Puerta. Usted dice que va de sin pelos en La Lengua. Y usted le va a dar un descuento de esto si no sabías esto. En todos los negocios. Me voy corriendo ya mismo a La Puerta. Código sin pelos en La Lengua. Y listo, le van a dar. Bueno, mi gente, hasta aquí los acompañamos por el día de hoy. Testa, agradecidos de tenerte acá. Nosotros estamos muy pendientes de todo lo que tú colocas, todo lo que tú haces en tus redes. Y dijimos, bueno, qué mejor acompañantes. Dijo Kim, vamos con Testa, para que sea mi sustituta. Mientras que yo estoy en unos planes espectaculares. Que bueno, El Oso Meloso nos debe traer esa información también. Testa, agradecidos de tenerte acá en nuestro estudio, en nuestra casa. Y bueno, de ustedes también. De recibirnos todos los viernes a las 7 por TV Andes. Recuerden siempre estar conectados con nosotros a través de Arroba Daniela Testar, con R al final. Testar, arroba Delgado Mailer, arroba Kimi Digital también. Para que vean qué está haciendo. Arroba sin pelos en La Lengua en todas las plataformas. YouTube, TikTok, en todos y el streaming del canal. TVAndes.com Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Director, por favor, colóquenos la musiquita. Porque nos vamos bailando. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe de Criollo House. Báyalo, nos vemos en la próxima oportunidad. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo soy la primera.